La sexta escuela participante esta noche al Valer Municipal de Galda. La sexta escuela participante esta noche al Valer Municipal de Galda. La sexta escuela participante esta noche al Valer Municipal de Galda. La sexta escuela participante esta noche al Valer Municipal de Galda. La sexta escuela participante esta noche al Valer Municipal de Galda. La sexta escuela participante esta noche al Valer Municipal de Galda. La sexta escuela participante esta noche al Valer Municipal de Galda. La sexta escuela participante esta noche al Valer Municipal de Galda. La sexta escuela participante esta noche al Valer Municipal de Galda. ¡Gracias! 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 ¡Vean! ¡Vean! Es aplauso para la Escuela de Valencia Municipal de Galda. Y antes de recibir al último grupo de la noche, en nombre de la Consejería de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Galda, agradecer una vez más a todas las escuelas participantes en este Día Internacional de la Danza, a todas sus alumnas y a su directora, y a todos ustedes por acompañarnos en este día de celebración del Día Internacional de la Danza. Y sin más, para terminar con la noche de hoy, recibimos al grupo invitado Noy Z. Gracias. Gracias. Gracias.